Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo del Let's Play de Gat Out of Hell, de la expansión de Shinro 4. Y estoy grabando esto de seguido porque disfruté muchísimo en el capítulo anterior, no sé, me pareció muy divertido, algo que me esperaba ya. Y nada, lo único que he estado haciendo, os explico un poquito así fuera de cámara, ha sido coger unos cuantos coleccionables y mejorarme un par de poderes. Lo que he hecho ha sido mejorarme la velocidad del sprint y en el vuelo que gano un segundo aleteo, es decir, puedo aletear dos veces en el aire. Y he hecho poco más, la verdad. Siguiendo el planteamiento del capítulo anterior, lo que haríamos... Voy a ir a esta armería primero a ver qué armas puedo comprar. Vamos a reclutar al Shakespeare y si nos da tiempo, entonces hacemos una actividad. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Vamos primero a la armería. Imagino que la policía de este juego serán los demonios esos que vienen a por nosotros y tal. ¿Dónde está la tienda de armas? ¿Es esto? Que cutre, ¿no? A ver... Quiero armas. Ah, me han dado estas armas porque sí. Estas no las tenía antes, ¿eh? Me la han dado nada más por entrar aquí. Pero yo quiero algo que sea absurdo. A mí esto no me sirve. No quiero armas normales. Veis, aquí tenemos... Bate de no batada. En el Sin Rule 4 y en el 3 había un consolador, que en cuanto lo tengamos, pues... Vamos a comprarnos el fusil. Que me gusta mucho jugar con francotirador. Ya veréis en los juegos que sean así sandbox o shooter cualquiera. Me gusta mucho. No soy nada bueno. Tampoco hay que... Tampoco hay que pasarse. Pero... ¿Qué es esto el bote? Pero me gusta mucho usarlos, ¿no? Ah, si es que nada. Vámonos. Vamos a reclutar a Shakespeare. A ver qué coño hace Shakespeare en el infierno. Ya no lo explicarán. Ahora en teoría tengo un segundo aleteo. ¿Veis? Ahí está. Y voy más rápido que antes. Los clústeres que tenga de camino obviamente los cogeré. Pero ya os digo que me voy a detener por la. La verdad es que es muy sencillo de utilizar lo del vuelo. Es muy intuitivo. Cosa que mola porque no es algo fácil de hacer, ¿no? A ver, quiero ver a Shakespeare. ¿Dónde estás, amigo? No estás aquí arriba. Estás ahí abajo, ¿verdad? Están bailando. A ver. Lo peor es que conozco gente que baila de esta forma y no es un zombie. Eso es lo peor. Pero bueno. Cada uno tiene su falla. Ah, por aquí se entra. Shakespeare en una discoteca. ¿Por qué no? ¡Oh, nos toca bailar! ¡Juh! Me falta la polla. ¡Vamos! 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 William Shakespeare. ¡Humanity's greatest playwright! ¡Hell's most diabolable purveyor of entertainment! ¡Looks on as a brave mortal on an orfian quest! ¡Entras! ¡The Bard's interest is clink! y que no me se ha friado, ¿qué dices? quiero... eso es, un arma vale, esta desintegra directamente, es bueno sanar podemos invocar también ahí está, lo que nos dio en el capítulo anterior si os habéis dado cuenta, que seguro que sí hago preguntas muy tontas a veces el juego está en inglés y no está traducido en español o sea, está subtitulado esto es lo que puedo hacer, así que lo siento pero no queda otra este arma no me gusta demasiado si os habéis dado cuenta la otra cosa es que me he dado cuenta no sé si lo estoy haciendo mal o algo vale, no es que me había pasado por la cabeza que se invocaban los diablillos estos solos los que podemos invocar nosotros que lo hacieron automáticamente no sé, pero no parece que no que más queda, tú os pego un martillazo en la boca y os dejo paralíticos vamos a ver me estás tocando la polla aguanta el hijo de puta no quieres morir hijo de puta muérete voy a recurrir a lo fácil y sencillo que va a ser esto o no, ¿sabes? y si uso esto? ah, menos mal ya me he estado mirando otra vez este quién es? esta batalla está muy cerca del final, mortal vengan y ahora X3 eh... ¿quién es este tío? habrá que matar a los demonios nueve me imagino que habrá que matar al resto para poder quitarle el escudo a este tío igual este es uno de los comandantes de los que nos han hablado antes tiene toda la pinta, ¿verdad? eh... amigo no hay un perro no hay un perro estoy súper ciego no hay un perro no hay un perro no hay un perro vale, aquí te puede ir ahí está ahí está pero no voy a recargar ahora vale, pues no es un boss es un mes un enemigo normal el campeón que dispachó tantos de sus hombres probablemente estuvieron aquí para el barde y mientras los finitos felices no fueron una cosa encontrada en el cielo Shakespeare siempre tenía un lugar para el comandante no se puede me vas a dejar entrar hijo de puta vale en la tierra de la vivienda William Shakespeare es considerado como uno de los más prolíficos de todo el tiempo pero para los denisines de la celda el barde está visto en una luz muy diferente después de vender su alma por la fama y adoración Shakespeare se servía en la celda como el psico espada general en hacer su duties Gracias por ver el espíritu, creyendo que el poeta estaría tormentado por el populismo de Hell, muy cerca de la vista de Jezebel. Pero Satan no había contado en la corrupción del bardo. Embraciendo a su persona de maestro torturador, Shakespeare y sus seguidores, las tragedias, tomaron en el distrito de entertainment, tomando su tiempo para la salvación. Y luego Shakespeare llamó a la deus et machina, para presentar a nuestro protagonista con el arco del poder de la fuerza. Nos van cambiando las partes del cuerpo. Dime por favor que vamos a acabar convirtiéndonos en demonios. Eso sería la polla. Vale, ahora vamos a hacer el tutorial. A ver cómo funciona esto. Vale, con las flechas de la cruceza lo seleccionamos. Arriba para... Ahora no sale porque no me deja... No sé por qué utilizarlo. Arriba es el de invocar demonios y a la derecha es el pisotón. Que supongo que será... Más fuerte, quién sabe. Vale. Vale. Mata a duendes también. No tiene más. Armando el logro. Pisoté y dispara al escudador oscuro. Ah, esto igual le quita el escudo. Sí. Vale. Pues ya sabemos que le quitamos el escudo a ese tío con el pisotón. Y luego lo reventamos a tiros. ¿Algo más? No. Vale. Pues... Teniendo esto yo creo que me voy a cambiar rápidamente el martillo porque me parece inútil... Tener... Dos cosas que hagan lo mismo, básicamente. Lo que pasa es que una es más fuerte que otra. Vale. Vamos a hacer otra misión secundaria. Para este capítulo. Vamos a ir, yo qué sé. A ver esta si es distinta. Y en qué consiste. La anterior fue de matar oleadas. Y quiero ver esta de qué va. Vamos a ir volando. Que siempre está bien. Dios mío, esto me parece bien. Había pensado en coger un coche y todo. Pero digo, es que eso es un normal, ¿sabes? Puedo volar y cojo un coche. Vale, aquí tenemos... No sé si será lo mismo. Espero que no. A ver, ¿esto qué es? Fraude tormentoso. Vamos a darle. Vale, esto se parece a una tarea que había en el Sin Road. En el 2 y en el 3. Que era de... Que se llamaba... Fraude al seguro. Y lo que hay que hacer es básicamente... A ver si se calle. Me deja hablar. Un zorra esta. No, hombre. Es buena chica. No sé si es una zorra. No sé si pasaba algo malo con ella. No sé si pasaba algo malo con ella. Vale, pero ya no tenemos... Si vamos a puntos especiales... Nos dan más. Pero con este no tenemos super salto. Entonces, hay que encadenar atropellos normales. Como veis, absurdo. Además el muñeco vuela de una forma súper irreal Es una cosa que me gusta del juego Que no pretende ser real O sea, para ser real te compras un GTA Y te compras esto es para partirte la polla Míralo, míralo como vuela Es que me parto Y hacemos break en el suelo, claro que sí Y ya está ¿Leyes de la física? ¿Desde cuándo? Mira, mira, mira Me parto la polla, tío Vámonos Parece que no, pero lo estoy controlando yo Vamos a hacer un cluster ya que estamos Puedo volar sin alas Mierda, ¿no? Quiero caer en el suelo Bueno, pues no paro Al parecer No paro Quiero otro coche para estamparme con él A ver A ver si puedo Es complicado de manejar aunque no lo parezca Vamos a seguir para adelante Puedo quemar aquí Llevamos 625.000 años de condena rebajada No sé, me parece una puta locura este juego De hecho Hemos subido nivel Supongo que nos dan algo Ah, nos bloquean mejoras, vale De hecho En GTA V En algunas misiones secundarias Ha intentado coger Ha copiado a este juego O sea Copiado A ver, entenderme lo que quiero decir Que ha tomado esa idea De ese carácter absurdo Que tiene este juego Y alguna misión en GTA V Que son en ese estilo Y me gustaría caer ya Para poder Seguir Con el juego Pero vamos Que podemos estar así Finitos Vale, voy para allá Me dejas Y me dan oro Podría haber estado así un rato más Como podía haber observado Pero la verdad es que ya me están Haciendo aburrir Hasta yo Así que no quiero pensar nosotros Vale, nos dan 3.000 dinero Que no está mal Hemos subido el nivel Eso sí ¿Verdad? Ahora estamos en el nivel 2 Y quiero ver un momento Que mejoras se nos han desbloqueado A ver Vale, quiero ver elementos Bueno, estos son variables Del poder que nos dan Por ejemplo Los duendes Aquí en la invocación Podemos invocar cosas Que no sean solo duendes Y le damos elementos Pero aún no tenemos que Tenemos que hacer más misiones Para desbloquearlo Sí que podemos mejorar esto A ver ¿Veis? Un escudo arcano Se manifieste durante el super sprint Eso me gusta Pero no tenemos cluster Esto ya lo iré mejorando Ahora un poco fuera de cámara Y por lo pronto Vamos a hacer una actividad más De otro tipo O un juego de estos A ver esto qué es No sé lo que es Esto no aparecía En los anteriores ¿Por qué no se me ha puesto En el... Quiero... Vale Esto es nuevo Por lo menos No salí a los otros Sin robo All right You found one of the marshalling grounds Satan uses these things To arm and send off armies To crush his enemies If you convert all the control stones We should be able to use them To get around hell even faster Predictably there's a terrifying archdemon Protecting the marshalling grounds So it's gonna be a fight Don't worry though Well maybe you should You're a scary fucking demon But whatever You'll figure it out Me dejan a mi todo el marron ¿No? Bueno Igual esto tiene que ver Con puntos de viaje rápido O algo así Convierte las piedras de control Vamos allá Ahí hay una A ver, a ver, a ver Que os estéis liando Amigos Eso por un lado Este arma no me gusta una mierda Las voy a tener que ir mejorando Las armas también las he ido mejorando Yo fuera de cámara Porque va a ser un coñazo O sea, yo los let's play Los hago para que se vean las misiones Y se vea un poco la trama del juego Que es lo que realmente a mi más me interesa De los let's plays Solo los veo por eso Para ver como juego Y las misiones secundarias Eso me las salto Porque tampoco me parece Si no voy a jugar al juego No las considero No merecen la pena Y si las voy a jugar Pues no me las veo Para poder disfrutar Por eso en este let's play Vamos a hacer una actividad De cada tipo Y ya está Para que las veáis Y yo Sepa como funcionan Vale, está muerto, amigo Estos tíos aguantan Aquí hay dos ahora Vendo A ver Vamos a ver Mórete Hijo de puta Son duros de pelar estos tíos ¿Eh? ¿No creéis que...? Ahora Vale Y ahora viene un boss En teoría ¿No? Al activar estas dos piedras Eso parece Vale Este símbolo que veis aquí Es el símbolo de los Saints Que es la banda que tú fundas O que llegas a ser líder en el 2 O algo así No me acuerdo muy bien Y lo que mola es que A pesar de ser extorsionador Y mafioso Tu banda pasa a ser Como un ídolo de masas ¿No? Se crean refrescos Con tu marca Se crea una marca de ropa Es súper absurdo todo ¿Te puedo pisar? Vale Este tío no voy a poder... ¿Qué uso? ¿Escopeta? ¿Por qué? ¿Por qué apuntes? Vale, 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 vale ¿El escudo? Ah, vale Vamos a organizarnos un poco Quiero... Si es que no tengo algo más potente Claro, esto la... ¿Me quemo? Claro que sí ¿Por qué no? Baja aquí y pelea como un hombre Hijo de puta Voy a probar este arma En el... Eh, no, no, no Fuera, 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 fuera En el Sien Rue 4 También había bosses de este estilo No eran demonios Porque no estabas en el infierno Pero sí que había así Jefes de este estilo ¿No? Vamos a usar esto No te vayas ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Habla conmigo ¿Te ha tirado? Ah, vale, salud Vale, no tenemos controlado este ¿O no? Nada más decirlo O sea, justo al decirlo Va y me revienta Vale, nos quedan un par de tiros más El francotirador quita bastante Me lo voy a mejorar al máximo el daño Porque es que no hace falta ni apuntar con la mirilla ¿No? Para cargarte a la gente Y a este tío le hemos jodido Pero bien A ver, tomamos el control de la zona Seguramente estos primeros capítulos sean un poco cortos Porque como no sé cuánto dura el juego Quiero ir haciéndolo más o menos nivelao O sea, no quiero hacer capítulos muy largos Pero tampoco No quiero pasarme por ninguno de los dos lados Así que Vamos a salir de aquí Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Este segundo capítulo Hemos reclutado a Shakespeare Y hemos hecho un par de acciones secundarias en el juego En el siguiente vamos a reclutar a Vlad Que no tengo ni zorra de quién es Pero ya lo veremos Y dependiendo de Cómo vaya viendo Cómo es el juego Y cómo de largo puede llegar a ser Porque es una expansión Y ya sabéis que dura un poquito Pues son los capítulos más o menos largos De todas formas sabéis que no me gusta Que los capítulos sean Que las series sean de muchos capítulos Así que igual los haré más largos que cortos Pero bueno Me dejo de enrollar que soy un pesado El caso Espero que os haya gustado este capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima